hola qué tal chicas cómo están espero estén súper bien fíjense que en el recorrido que tuve me encontré este suéter que me llamó mucho la atención por decir chanel y estoy un poquito confundida en saber si es falso o es original lo voy a checar más a detalle estuve checando las etiquetas y pues por ahí decía que estaba hecho en parís pero se me hace un poquito falsa la etiqueta lo voy a checar más a detalle pero por si las dudas me lo voy a estar llevando y lo y